Sí, así es. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Agradecer primeramente a todos los papás que confían en el trabajo de la Policía de Salta, lo que es el Cuerpo Infantil de Policía. El día de ayer, en Salta Capital, se estuvo festejando los 28 años de la creación de los Cuerpos Infantiles de Policía. Dentro de esos 28 años, ¿cuántos años tiene Güemes? Bueno, Güemes ya lleva 14 años, lo que es masculino, y sería 8 años lo que es el primer Cuerpo Infantil Femenino que nace en la Comisaría Número 11. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de viajar en 5 colectivos, en donde decimos, bueno, la situación hoy está complicada, pero yo creo que cuando uno quiere trabajar por los niños, me refiero a la Comisión de Padres, tanto de Santa Teresita, Barrio de los Olivos, y como del Complejo Deportivo Municipal, han trabajado muy bien en las distintas comisiones, en donde se han hecho rifas, algunos bingos. Agradecer a la comunidad de Güemes, a todos los comerciantes, a los medios de comunicación, porque ustedes siempre están informando cuál es el sorteo de las rifas, eso es importante, porque creo yo que ahora se ha mostrado en el día de ayer que se ha podido alquilar 5 colectivos, donde han viajado aproximadamente casi 220 personas, en donde han representado nuestra querida ciudad de Güemes, y en especial que los niños han disfrutado del cumpleaños del Cuerpo Infantil de Policía, que es de toda la provincia. Han desfilado 3.000 niños en el monumento a Güemes, con la presencia del señor Gobernador, del Ministro de Seguridad, del Secretario de Seguridad, y como así, Jefe de Policía, y todos nuestros jefes que nos han acompañado. Agradecer también a nuestro supervisor, a los distintos jefes de dependencia que nos acompañan. Todo esto hace posible también que a los operadores comunitarios, se haga posible que los niños puedan disfrutar de un día, una jornada completa. También visitaron el Parque San Martín, estuvieron en el Museo a Güemes, y el teleférico, que es lo que más les gustó en el día de ayer, hemos terminado cansadísimos, pero contentos, porque los niños han podido disfrutar de un hermoso día.